Buenos días españoles de bien. Empieza Desocupa Noticias o un café con Desocupa. Bueno, ayer me preparaba un poquito esto. Yo creo que va a haber mucha improvisación. No soy de preparar, ya me conocéis, soy bastante chapucilla. Y digo, venga, va, quiero abrir el Desocupa News con una buena noticia. No hay, no hay una puta buena noticia en España. Ni siquiera anunciar la Semana Santa porque la mitad de las procesiones no han podido salir por la mierda de la lluvia. Que se necesita, pero bueno, ni siquiera podemos dar esa buena noticia. Realmente esto es como abrir un cajón y que empiece a salir la mierda. Así que vamos a comentar toda la mierda que hay en este país. Bueno, ayer el juez Pedraz reculaba, se lo pensaba, tiraba para atrás, pedía una orden a la policía para que investigaba. Pero bueno, al final, de momento se paraliza el cierre de la plataforma Telegram. Que os digo una cosa, cabrones. Podíais haber cerrado Telegram y devolverme la cuenta a mí, que hubierais hecho un bien a la humanidad. Pero bueno, de momento, Telegram continúa. Otro tema que está en todas las televisiones y con imágenes escabrosas, donde los ponen como de malos, malísimos. Sabéis que en Rusia ha habido un atentado, donde creo que han fallecido... Bueno, han fallecido no, aquí hablamos con propiedad. Han sido a tiros 137 rusos que estaban en un concierto. Y además, esas imágenes que son bastante escabrosas, se ve como que, aparte de haberlos tiroteados, los degustaron cuando estaban moribundos en el suelo. Pero sin embargo, a televisiones como Cuatro, lo que más les catalizaba era que estos cuatro energúmenos capturados, creo que eran 11, pero los que, digamos, son los actores de la masacre, son cuatro del Estado Islámico, del Estado Islámico que no de Ucrania, pues bueno, los rusos, que en una de las cosas que yo les admiro, tienen la mano muy larga y aplican la proporcionalidad del delito con lo que te tienes que llevar, de maravilla. Hoy, la oreja uno y se la hacen comer. Maravilloso, todavía le queda otra. Yo lo hubiera... Pero bueno, luego hay uno que sale en silla que no puede moverse, que según me filtran, le han cortado el pajarito, por eso no está para levantarse, y a los otros los han inflado a palos. Bien, yo, es de las pocas cosas en las que te puedo felicitar, pero aquí, claro, luego lo comparamos con los temas de la banda ETA que salen allí en los juicios descojonándose, y aquí lo normal hubiera sido darles, pues eso, una concejalía en el País Vasco, una medalla, una manifestación, una celebración, cánticos y demás mierdas. Pero bueno, felicidades. Por otro lado, la trama de Coldo sigue subiendo. Aparece el calvorota de Rubiales otra vez por medio. Joder, esto es una maravilla. Yo creo que hemos de hacer un llamamiento a Santiago Segura para que haga ya de una vez el nuevo y último capítulo de Torrente. Te iban a faltar minutos. Coldo mete a Pachi, mete, ¿cómo se llama el otro merluzo? El Tito Berni, mete a Pedrito, mete a Begoño, mete a Dios y a su madre, mete a la chiqui. Chiqui, por cierto, cuando acabes la política, te he buscado un trabajo. ¿Cuál es? Te invito a que vayas al mercadillo con mi primo, sin ahí bendiciones, a vender braguitas. Eso es lo que vas a hacer tú de maravilla. Y finalmente, estos telenoticios van a ir bastante rápido. El final del día de hoy, del primer día maravilloso, se lo quiero dedicar a mi querido amigo Pablo Iglesias. Pablo, yo creo que tú y yo somos ya algo más que amigos. Yo aquí monto hoy mi noticiario y tú vuelves a Televisión Española porque se te ha chapado el bar de lavapiés. Cinco días has durado. Inauguras con pintada. Luego tienes no sé qué tipo de problemas. Ahora se te inundan las cañerías. Las cañerías. Pablito, que los podemitas sois un poco cochinotes. No tenéis que tirar cosas, ni bolsas de... en el lavabo, ni cosas de estas. Tenéis que ser un poco más cuidadosos. Pero bueno, desde aquí, llamamiento con cariño, por favor. Me encantaría ir al programa ese donde estás hablando ahora en la primera y tener un debate contigo. Aunque en serio, últimamente sales con mala cara. Yo creo que es un problema de alimentación. Y, para que veas que me preocupo de todo, he comprado... Bueno, yo esto es lo que le doy a Yoyo, que está en plena forma. Unos pequeños fuetis por tamaño. Y, lo más importante, galletitas. Yo creo que si cambias la dieta con un poquito de fibra y un fuetecillo, que ya sabes lo que puedes hacer con él, volverás a ser el que eras. Así que nada, chicos, nos volvemos a ver mañana. Que tengáis un bonito día. Feliz día de mierda otra vez. Y mañana nos vemos. Siempre fuertes. ¡Desocupa, manda! Cabrones, buscamos sponsors.